Hola amigos, soy José Hermida, el asesor técnico de la revista Emprendedores. Esta presentación se titula ¿Cómo hacer una presentación en 5 minutos? Así que lo lógico es que dure 5 minutos. Vamos a ver si lo conseguimos. ¿Cómo hacer una presentación en 5 minutos? La presentación no es un concurso de belleza. Lo único en lo que tienes que pensar es en que debes convencer a tu audiencia de tu punto de vista de las cosas. Exactamente convencer a los demás de tu punto de vista. Antes de que hayas empezado a hablar, la gente tiene una cierta opinión sobre el asunto que vas a tratar. Lo que nosotros queremos es que cuando hayas terminado de hablar, la gente vea las cosas exactamente igual como las ves tú. Exactamente igual que como las has presentado. Tú has estado planificando qué es lo que ibas a decir y cómo lo ibas a decir. Mientras la gente todavía no te ha escuchado, ya se ha formado una primera impresión. Ya tiene una opinión hecha acerca del tema que vas a tratar. Ahora, en lo que consiste esto, es que cuando hayas terminado de hablar, la gente vea las cosas tal y cual tú las has presentado tal y cual tú las ves. Y ahora mucha atención. Todo lo que digas debe ser capaz de responder a estas preguntas. Si tu presentación puede responder de forma convincente a esas preguntas, tu presentación será un éxito. Pero eso quiere decir que en lugar de decir lo que piensas, vas a tener que pensar qué es lo que vas a decir. Y no es lo mismo, ¿verdad? Pero cómo estructurar la presentación y además cómo hacerlo de una forma realmente eficaz. Lo primero de todo es que tengo que llamar la atención de la gente ante la que hablo. No hables hasta que no hayas comprobado que la gente te presta atención. Tienes que despertar el interés de la gente que te escucha. Pero, ¿cómo se estimula el interés de las personas? ¿Aportando un beneficio o evitando un problema? O las dos cosas al mismo tiempo. Por ejemplo, en esta presentación yo te propongo el beneficio de ser más convincente en tus presentaciones. Y, por supuesto, evitar el problema de que no puedas conseguir tus objetivos. Ahora hagamos un resumen de lo que hemos visto hasta el momento. Tú quieres convencer a las personas ante las que haces la presentación. Así que olvídate de todo lo que van a pensar o dejar de pensar de ti. Primero, céntrate en lo que quieres conseguir con tu presentación. Porque no se trata de quedar bien. Se trata de que puedas convencer a los demás. Segundo, estructura los mensajes. ¿Qué, quién, cuándo, cómo, dónde y por qué? Tercero, capta la atención de tu público y estimula su interés. Evidentemente, aportándoles un beneficio o evitando un problema. Bueno, seguro que te has dado cuenta de que repito mucho las cosas, ¿no? Eso se llama reiteración. En efecto, porque los seres humanos no llevamos un botoncito aquí como las grabadoras que lo van registrando todo. Es por ese motivo por el que tenemos que repetir las cosas. Pero no todas las cosas que decimos. Si no solamente aquellas que son fundamentales para nuestra presentación. Da exactamente igual si es una videoconferencia o una reunión presencial. O estás utilizando un rotafolio en lugar de un cañón. En resumen, establece claramente tu objetivo. Convencer. Estructura tus mensajes. Y repite los más importantes. Hay un error, un único error, que jamás puedes cometer. Y es el de tratar de imitar el comportamiento de otras personas. No lo hagas. Cada día hay miles de personas, decenas de miles, tal vez cientos de miles, que quieren exactamente lo mismo que quieres tú. Pero hay algo que ninguna de esas personas jamás podrá conseguir. Ser tú. De modo que sé tú mismo. Y recuerda, estructura tus mensajes, capta la atención, estimula el interés y repite los mensajes más importantes. ¡Gracias!